Bienvenidos al curso de precálculo. El docente Andrés Sabadí te estará acompañando a lo largo del semestre en EDU, la plataforma educativa de UTEC, lugar donde encontrarás videos, animaciones y material didáctico al que podrás acceder desde cualquier dispositivo móvil. Espero que te sea de mucha utilidad para iniciar esta nueva etapa de nuestra universidad.